¿Estás de acuerdo conmigo de echar a Valentina de casa? ¡Estoy de acuerdo! ¡Harta, harta, harta! ¡Arriba que tengo los franeros! ¡Cállate ahí! ¡Soy un maldito mono Maximus Quest! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, mira qué bonito lugar! ¿Arián, qué haces? Lo siento mucho, se ha quedado ya un día más al tiempo aquí Ya ha estado muy bien, ya te puedes ir, toma ¿Pero dónde se va a ir una maldita niña de 5,12 años? ¿Qué dices, Ari? Mira, ¿ves esa alpinación por ahí? Tú puedes escalar por ahí Pero Ari, ¿cómo se va a ir malditamente una niña súper mega preciosa de 5 años? ¡Pero que no ves que ella se tiene que ir! ¡Que lleva mucho tiempo aquí! ¡Pero que mucho maldito tiempo aquí! ¡Que lleva malditamente 5,12 días! ¿Qué dices, Ari? ¡Ah, mira, Suena! ¿Has visto? Ya llevas 5 días, 5 añitos, ¿te puedes ir? Pero a ver, Valentina, lo siento muchísimo, pero es que me... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es tanto chillido aquí? ¿Qué pasa? A ver, ¿tú también quieres echar a malditamente a Valentina justamente de casa o qué? ¡Claro que sí, porque es que no me haces caso! ¡Te lo he dicho! ¡No le haces caso a nadie, solo a ella! ¡Te quiero mucho, Valentina! ¡No le sacas caso! ¡Eso es fácil! De nada, y vosotras os vais a ir para adentro. ¡Fuera! ¡Fuera y fuera! ¡Que no nos vamos a ir! ¡Que eres de verdad! ¡Uy! ¡Es que no te espanto! ¡Tenla, venga, venga, venga! ¡Tenla, venga, venga, venga! ¡Tenla, venga, venga, venga! ¡Oh, es que me quería echar! ¡Y yo me quiero quedar! ¡No me eches, Ari! ¡Natalia, Natalia, 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 Natalia! ¡Te tengo como un día! ¿Qué hay que decirte? ¡Que seguro que tienes que estar de acuerdo conmigo! ¡Porque en este tema yo creo que estamos muy concordados! ¡Estoy de acuerdo! ¡Pero que te tengo que hacer la pregunta, Natalia! ¡Ah, vale, vale! ¡Es que estoy un poco triste! ¿Por qué estás triste? Porque Ari me ha intentado echar. ¡Es que yo no entiendo por qué Ari te ha intentado echar! Porque está muy celosa de mí y me quiere echar. Ya, pero Valentina, tú no tienes que dejar de comer la olla. No sé por qué le has dejado comer esto y por qué no le has dicho plan... ¡No, es que Arta quiere que yo esté aquí! Pero es que no me dejaba decírselo. A ver, la pregunta es... ¿Qué si estás de acuerdo conmigo de echar a Valentina de casa? ¡Estoy de acuerdo! Porque le prestamos atención a ella que a mí. ¡Sí! ¡A mí ya no me ayuda a hacer los deberes! ¡A mí ya no me da brazos! ¡A mí ya no me hace el rey uno por una mañana! ¡A mí ya no me da mimitos y matemasajitos en la cabeza! ¡Sólo está pendiente de Valentina! ¡Tenemos que hacer algo ya, urgentemente! No te preocupes, Valentina, porque... ¡Mira lo que tengo! ¡Tengo chupasón! Pero es que tengo una sorpresa aún muchísimo mejor para ti. ¡Vas a flipar! ¡Ale, ale! ¡Ya la quíreme! Sí, pues eres la primera persona en tener esto prácticamente todo el mundo. ¡Ale, dale, ya, ya! ¡Estoy nerviosa, mi gana! ¡Estoy nerviosa! ¡Y es el nuevo libro de Arte y Max! ¡Mira qué chulo! ¡Me encanta! ¿Te gusta o no te gusta? ¡Sí! Fijaros en esta locura. ¿A ti te gusta, Max? ¡Sí! Pues para absolutamente todo el mundo que le guste, Max, fijaros en este nuevo libro que sale justamente el 15 de febrero. Y tenéis todo de la primera línea de la descripción. Ir corriendo. Y aquí, amigos y amigas, Valentina tiene todo su maquillaje. Así que vamos a rompérselo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mirad qué cosita más! ¡Coge, por favor, unicornios! ¡Qué soniditos! Y si abrimos esto... ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, me voy a romper esto! ¡Aquí hay dolor! ¡Aquí hay dolor! ¡Qué dolor! ¡Aquí! ¡Qué dolor! ¡Doki, coge llegado! ¡Olé! ¿Tienes alguna solución? Que si tengo alguna solución, tengo un montón de solución. ¡Aquí hay dolor! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jopé, no sabía que tenías tantas ganas hechas a Valentina! Sí, la verdad es que sí. Necesitamos un compinche en todo esto. ¿Qué soluciones tienes, Guillemé? Pues tengo la mejor solución. Y la solución es... ¡Esta maldita cinta! ¿Cómo? ¿Pero qué vas a hacer con esa cinta? Bueno, con esta cinta puedo hacer que Ari y Natalia se callen. ¿Pero cómo vas a hacer ese Guillemé? Es que no lo entiendo. Ahora sí que sí, con esta encaja vamos a convencer a Abril. ¡Sí! Eh, eh, 100% segura, Natalia. Claro que sí, porque yo soy Rayo Macri... ¡Fia! ¡Woooh! ¡Guau, qué dinero! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? Sabemos que te hace mucha ilusión ser Rayo Macri. Claro. Pero hay que hacerlo con Abril. ¡Cierto! Natalia y Yari entraron al cuarto para convencer a Abril para que estuviese en su equipo. Al final, como son las chicas, la convencieron. Entonces, el trío de las malditas liandes ha vuelto. ¡Guau! Espera, espera, espera. Escucha eso. ¡Es alto! ¡Me se ha descubierto! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Has descubierto que busquen una vieja! ¡No, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Adiós! ¡Vamos, acuérdate! ¡Vamos, vamos, vamos! Si viene Arta, yo no le voy a decir nada. Pero papi, ¿cuándo vas a ver en Tom de Arta Moda? ¡Un Tom de Arta Moda súper, pero que súper, mega, ultra! ¡Pronto lo tenéis en la primera línea de descripción! ¡Hay un montonazo, pero con montonazo, montonazo, montonazo de cosas! ¡Lo tenéis en la primera maldita línea de la descripción! ¡Eh, papi, papi! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¡Hola, hola, 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 hola! Valentina, pero esto es tuyo, ¿no? ¡Sí! ¡Hola, Valentina, que te han destrozado todo el maquillaje! ¿Quién habrá sido? Yo no he sido, yo he estado con vosotros. Yo tampoco, Valentina. ¿Pero quién ha podido ser que te han destrozado todo el maldito maquillaje? Fíjate en la caja, que te la han roto. Es que mira, te han destrozado hasta el maldito corazón. Y además me han perdido en mi unicornio. ¡Hola, el unicornio tampoco está! Es que mirad, está todo el maldito suelo manchado. Y aquí está tu unicornio. Toma, Valentina. ¿Quién habrá sido? Pues no sé, Valentina, ¿qué no ha podido ser? No sé, pero lo descubriremos con el libro. ¡Maldita sea! ¿Quién le ha roto el maquillaje? Vale, Valentina, quédate un segundo aquí. ¡Porque Guillermo, tenemos una misión policía! ¡Sí! ¡El policía Dmitry! ¡Y el policía Miguel patrullando la ciudad. Y la gran policía Rosalía. ¡Ale, la Rosalía! ¡Ay, la Rosalía, dale mamacita! ¡Ole, ole! ¡Pare, policía Rosalía! ¡Y el policía Dmitry, Dmitry, Dmitry! ¡Policía Dmitry! ¡Todo Maximo House! ¡Ya, ya, Maximo House! ¡Pues yo no estoy entendiendo nada de lo que está aquí! ¡Miguel, Miguel! ¡Yo, Miguel! ¡Eh, qué haces, Miguel! ¡Miguel! ¡Tú, que andar aquí a salvo! ¡Yo y Miguel! ¡Ven ir conmigo! ¡Miguel, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡A buscar! ¡Y el vestido arriba! ¡Pues yo el vestido abajo! ¡Equipo, policía! ¡Pum! ¡Vamos, que regíven! ¡Ven, que regíven! ¡Ven, que regíven! ¡Abajo, abajo, de la verdad! ¡Vale, ¿qué hizo ahí? ¡Agente secreto! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Yo he encontrado a alguien! ¡Ay, Max! ¡Prién, Max! ¿Cómo estás, Tomás? ¡Ah! ¡Dimitri, recordar a Max! ¡Sí, Max! ¡Vale, por la cocción no estoy viendo nada! ¡Pero podría ser que por la recreativa sí que encuentre alguna pista! ¡Así que vamos! ¡Vosotros sabéis que gustar absolutamente a todo el mundo! ¡Y, perro, perro! ¡A todo el mundo a estar harta en Max! ¡Nuevo, maldito libro! ¡A más que gustar mucho este libro! ¡Vale, modo silencio! ¡Tenemos que bajar sin hacer mucho ruido! ¡Porque a lo mejor pillamos a alguien con las manos en la masa! ¡Vale, vamos a bajar! ¡Vale! ¡Vamos a ver si por la recreativa hay algo! ¡Vale! ¡Por aquí está todo igual que siempre! ¡No me gusta! ¡Dimitri, encontrar a Ariancita! ¡Ariancita! ¡Dimitri, encontrar a Chista! ¡Salir planta! ¡Salir planta! ¡Tamá, salir planta! ¡Salir planta! ¡Tamá, tamá! ¡Salir planta! ¡Salir planta! ¿Qué? ¿Tú romper maquillaje? ¿Qué? ¿Qué maquillaje? ¡Maquillaje, Valentina! ¿Tú romper? No, no romper maquillaje, Valentina. Yo no sé quién es Valentina. ¿Cómo no vas a saber tú quién es Valentina? ¡Tamá, no! Yo no retomada. Creo que puedo encontrar algo por aquí porque soy el mejor agente del mundo. Así que vamos a ir despacito. ¿Se hace nada ruido? ¿Pero es aquí? De momento no estoy viendo nada, pero no sé. Me huele, me huele, me huele a una colonia bastante, bastante peculiar. ¿Tú no romper nada? ¿Y quién ha sido romper algo, eh, Ariancita? No sé, yo no he roto nada. ¿Y quién ha podido ser y romper maquillaje, Ariancita? Yo a ser mataleón, así. ¿Tú decirme así o todo? No. ¿Tú no hacer maquillaje? No. ¿Y quién? No sé. Vamos a ir corriendo, vamos a cruzarte de esto. Sin que nadie me vea. Vale, creo que nadie me ha visto. No, yo tampoco estoy viendo a nadie. A lo mejor estoy haciendo aquí el tonto. Vamos a probar, vamos a picar ahí y a ver si sale alguien. Así, ¿ves cómo ves? ¿Ves, ves? Yo estaba escuchando un huele y oliendo cosas raras. ¿Qué haces aquí? ¿Me estás diciendo que huelo mal? No, solo decía que me sonaba tu colonia. Pero no me cambies de tema. ¿Qué hacías aquí? Pues, mira, no se vean bichos. Dimitri, no cumplir misión. Su jefe va a matar Dimitri. ¿Tú entender? Dimitri, Dimitri. Dimitri fracaso. Dimitri poner triste. Adiós, madre mía. Suscribir canal y ver final. Si no, ¡pum, pum! Cabeza a romper. Mira, está triste. Me está cansado. Yo no he visto nada. Aunque en verdad sí que he sido yo. Pero yo, ¿qué va? Yo, yo. Ah, que la noto. Ah, que hay una valentina. Ni idea, ni idea. Natalia, no me estarás mintiendo. Vale, está bien aquí entonces. Te guardo mi comida. Sí, sí, sí. Tu comida. Yo soy el mejor agente. Así que vas a hablar ahora mismo. Sal de aquí y ven conmigo. ¿Qué pasa? No, no te hagas la tonta. Sé que sabes, o has sido tú, la persona que ha roto el maquillaje de Valentina. ¿Yo? Pero si yo adoro el maquillaje. Me estoy maquillando todos los días. Así, así. Somos por aquí, somos por aquí. Natalia, adoras el maquillaje, pero no adoras a Valentina. Así que cuéntame la verdad. A ver, yo jamás, palabra de chica, rompería el maquillaje sagrado de otra chica. Lo más sagrado que tienen las chicas es el maquillaje. No lo haces ni tú, que eres una tóxica. ¿Perdona? Menos sabrás que te ha sido porque te chiques son loco de esto y tú eres la reina del chisme. Pero que me das a cambio si te cuento la verdad. Bueno, a lo mejor te invito a una cena romántica con Arta. ¿Quieres dinero? Es que no, no tengo mucho tampoco. ¿Cuánto quieres? Ah, pues de dónde me voy. No, no, vale, vale. Vamos a hablar, vamos a hablar. Toma, 50 euros. Muy bien, esto me da para las uñas. Venga, Max. Es que me has pillado un poco... Sin dinero. No tengo más, no tengo más dinero. Ya está. Vale, con estas 100 euros me puedo pagar las uñas y luego me puedo pillar otro bolso. Perfecto. Así me ha gustado, así que dime qué ha sido el maquillaje. Pues... Si te lo digo me vas a dejar en paz. Hombre, pues por supuesto, porque ya habré cumplido con mi misión y seré el mejor agente porque encontró toda la información. Bueno, vale, te lo voy a decir. ¡Ha sido Max! ¡Pringado! ¡Dime mi dinero! ¡No la leche! ¡Todo el mundo me toma el pelo! ¿Qué pasa aquí? Así que Natalia, Abril, Ari, quien haya sido... ¡Váis a cagar! Voy a ir y lo voy a descubrir. ¿Se han dicho algo, compañero Michael? A mí no me han dicho nada. ¿Y a ti? A mí no me han dicho nada tampoco, Ariancita. ¿Pero quién ha sido si no? Bueno, a mí Natalia me ha dicho que había sido Max, pero no le creo. A ver, Max no ha podido ser porque es mi superagente secreto y mi ayudante. en el maldito lebro, por lo cual ya te digo que yo que Max no ha podido ser. Pues lo que vamos a hacer ahora es ir a hablar yo con Ari y tú con Natalia. Me parece bien. Yo soy ruso muy amistoso y amigable. Sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno, lo que tienes que hacer es quitarte las malditas gafas que no nos queda bien este papel. ¿Por qué yo quitar gafas? Dimitri no puede ir sin gafas. ¡Dimitri, Dimitri, te lames esas malditas gafas! ¿Pero qué haces, Guillebe? Pues yo que sé que nos estamos volviendo locos con gafas. Bueno, un poquito de verdad. Es que me gusta cuando Dimitri se apudera de mí. ¡Ay, yo soy Dimitri! ¿Qué pasa, tío? ¡No, no, 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 no! ¡Pero matarte! Pues yo voy con Ari y tú con Natalia. Así que dale muchos mimos a tu novia. Me parece muy bien que ahora se está al final. Ahí está Natalia. Vamos a preguntárselo. ¡NATI! Oye, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! Vale, este es un poquito cutre. Vale, ahí está Ari. Así que lo que vamos a hacer es entregarle este pedazo de facta a Máximo Squad y a ver si me dice la verdad. ¡Ari! ¡Ari, hombre! ¡No, no quiero, no quiero! ¡Vete de mí, no quiero! ¡Vete, vete! ¡No te he dicho lo que voy a hacer! ¡No te he dicho nada! ¡Eh, ven aquí, ven aquí! ¿Qué pasa, qué pasa? Vale, calma, calma, calma. Tengo un regalo para ti que te va a encantar. No, no eres ningún mono, venga, baja de aquí. ¡Vale, calma, calma! ¡Y mira lo que tengo! ¡Un regalo para ti! ¿Cómo que no piensas el regalo? ¿Qué es el mejor regalo que te puede hacer nunca? ¡Bueno, dale, venga! Natalia, ¿alguien ha roto el maquillaje de Valentina? ¿Quién ha sido? ¡Qué fuerte! ¿Quién le ha roto el maquillaje a Valentina? No lo sé, por eso te estoy preguntando. ¿Quién ha sido? No lo sé, la verdad, yo no he sido. Estaba aquí bailando. ¿Seguro ha habido nacido? No, no. ¡Jolín, entonces, ¿quién habrá sido Natalia? Es que no lo entiendo. ¿Pero por qué me lo preguntas a mí? Yo qué sé. Pues porque básicamente, no sé, nadie más ha podido hacer. O tú, o Aria, o alguna más, pero no sé. ¿No me crees que no haya sido yo? No, mi viejita, yo sé que te lo creo. No sé que te lo creo. ¡Vale, pues toma! ¡A ver! ¡Va, va, va! ¡Dale, dale! ¡Ay, qué bonito le he vuelto! ¡Ay, qué bonito! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale! ¡Un animal! ¡Un animal! ¡Un animal! ¡Bueno, Aria, va, abre el resto! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡El nuevo niño es el máximo! ¡Hala, eh! Me lo voy a leer, pero es que, es que, es que es una locura. ¡Canta, Guille! ¡Me gusta, sí! Bueno, Aria, yo te he regalado esto y ahora tú me tienes que decir... Pero es un poco raro, ¿no? ¿No ha sido nadie o qué? Vamos a hablar con Guille. ¿Quién ha sido el del maquillaje? ¿Cómo ha sido buena gente conmigo? Yo te lo voy a decir. Ha sido... ¡Natalia! 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 ¿10%? ¡100%! ¿Me lo prometes? ¡Te lo juro! ¿Me das la mano? ¡Te doy la mano! Eh, sí, es que estoy muy fuerte. Pues Natalia se va a cagar. ¡Tengo buenas noticias, señor Arta! ¡Dime, dime, Guilleme, quién ha sido! ¡Sé quién ha sido! ¿Sabes quién ha sido? Porque a mí Natalia no me ha dicho nada. ¿Por qué eres un pringao? A mí ahora sí que me ha dicho quién ha sido. ¿Y quién ha sido? No sé yo si decírtelo porque ahora yo soy el mejor agente y me lo puedo quedar para mí solo. ¿Que no me lo vas a decir? ¡Que no me lo vas a decir! 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 ¡Que ha sido Natalia, tío! ¡Ha sido Natalia! ¿Ha sido Natalia? Sí, eso por no, Guari, me lo ha confesado. ¡Hay que ir a por allá! Vale, ahí está Natalia. Entonces hay que decírselo tal cual. Hay que echarle la bronca por el maquillaje y que no se escape de aquí. ¡Natalia! ¿Qué estabas haciendo aquí? Jolín, que estaba leyendo el libro de la Maximo 4. ¡Deja el maldito libre y échame tus manos! ¿Qué? ¡Échamelo! A ver, a ver, comprobación de manos, comprobación de manos, huellas de actividades. ¿Qué pasa? ¿Qué queréis? No te muevas de aquí, estás detenido por la policía de la Maximo House. ¿Qué policía de la Maximo House? ¿Qué dices? En realidad, ay Natalia, me quería echar. ¡Natalia, sabemos que has roto tú el maquillaje de Valentina! ¡No nos lo ha dicho! ¡Pero qué mentirosa! ¿En serio no crees a tu novia cuchi cuchi? ¡Que no te hagas lío! ¡Que no te hagas lío! ¡Que no! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Si no me dices la verdad, lo dejamos! ¡Pues vale! ¡He sido yo! ¡Esta cerda! ¡Es la furia de la reina del chisme! ¡A ver, que se vea así un poco raro todo esto, ¿no? Tu novia se esta volviendo muy, 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 muy loca Esto se tiene que desemocionar No se porque se te acordes conmigo y te ha malas Es que me estoy muy mal porque me han intentado echar Y es que Guilleve tu te vas a tener que llegar justamente aquí en la puerta Piquilando con estos prismáticos Que guapos Esta super mega porra Bueno, no es una porra, es una cuchara A ver, pero pica Oh, que si, pica Me encanta Y también tenemos este maldito palo de caramelo Toma Guilleve Y esto de que me sirve Bueno, pues si viene alguien, pues siempre le puedes hacer en plan ¡Uuuuuh! ¡Chao! ¡Ve, Guilleve! ¡Toma! ¡Que no! ¡No! ¡Tira que te voy con la porra! ¡Eh! ¡Me voy para arriba, Dios! ¡Que te voy! ¡Tira para arriba que te voy con la porra! ¡Me cago en la leche! ¡Tenemos que echar a Valentina! ¡Sea como sea! ¡Sí! ¡Tenemos que echarla! ¡Sí o sí! ¡Así que tenemos que entrar! ¡Cogerla y nos la llevamos! ¡Corriendo! Natalia, Natalia, pero piensa que si la cogemos Y nos vamos corriendo, ella va a chillar Ah, también es verdad Bueno, pues, pues, pues tengo otro plan Para que no se asusten Vamos a ir y vamos a decir Ay, Valentina, lo siento mucho por romperte el maquillaje Ay, y le vamos a decir Y nos vamos a ir de compras Para compensarte que te hemos roto el maquillaje ¡Buah! El mejor plan de la historia Así que vamos corriendo La verdad que tengo bastante, bastante sueño Así que voy a poner a dormir aquí tranquilamente Y ya si escucho algo, pues ya me levantaré Así que, buenas noches ¡Que no grites! ¡Que chilles! Esto es una misión para la... ¡Silencio! ¡Madre, hija! Está ahí Valentina, como si nos cayera bien ¡Valentina! ¡Hola! ¡Oh, Sadia, Sadia! ¡Oye! ¡Oye! ¡Quiere decirte quiero! ¡Madre! ¡Saldra! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Madre! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Que me abierta todo el unicornio y el maquillaje! ¡Saldra! ¡El unicornio se ha ido a dormir! A ver, Valeria, va a dormir ¡Ay, Valentina! ¡No! ¡Calma, calma! Mira, vamos a hablar, ¿vale? Sabemos que no te ha gustado Entonces, para llevarnos bien Vamos a ir de compras ¡Sí! ¿Quieres venir para comprar más maquillaje? ¡De compras! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué bien! No, no hace falta tocarse Vale, 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 vamos Vamos a irnos de compras Venga, vamos Dame la manita si quieres Y por si acaso las escaleras son... ¡Vale, vale, vale! Vale, sí, vamos, Valentina Vale, bueno Ari también te quiere ayudar con las escaleras Porque, claro, nos llevamos tan bien Y vamos a comprarte muchos unicornios ¡Sí! ¡Y otro maquillaje! ¡Eh, sí! ¡Súper! ¿Qué te gusta más de parte de los unicornios, el maquillaje y los vestidos? Sí Anillos ¡Ah, muy bien! ¿Y a ti te gusta... ¿Te gustaría, no sé, sutilmente vivir en otra casa? ¡No! ¡No! ¡Te gusta, entran! Porque esta casa está llena de niños y es muy agobiante, ¿no? ¡Da igual! No, yo creo que estaría bien irte a una casa más vacía ¡No, aquí estoy! O a la calle, si quieres, hacer lo que quieras Sí Es que en la calle, ¿sabes lo que pasa? Que en la calle puedes decir lo que tú quieras Tienes todo el territorio que te dé la gana Así que, Ana, vamos a ir para afuera Para pillar el coche y irnos de... ¡Copras! ¡Sí! ¡Sí, unicornios! Sí, 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 yo creo que te lo vas a pasar muy bien Porque así vas a ver la calle Sí, vas a estar mucho tiempo ahí Y la pistas de la calle ¡Gracias! ¡Sí, qué! ¡Oh, mira! ¡Al paso! ¡El majarito! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hasta nunca! ¡Eh! ¿Qué podré hacer? ¡Ah! 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 ¡Ah!